Muy buenas tardes. Y en nombre de Galaxia Gutenberg, muchísimas gracias por estar aquí. Acompañándonos hoy, Jaime Bailey ha decidido quedarse entre el público y que sea yo solo quien hable. Y así que para ustedes va a ser un poco una decepción. No, no, es broma, es broma. Jaime estará dentro de unos minutos aquí. Pues nada, muchísimas gracias por venir para presentar esta novela, la nueva novela de Jaime Bailey, Los genios, que es una novela en la que él ha estado trabajando, seguramente lo explicará, durante muchos años. Y que si han tenido, cuando la lean, tiempo de leerla, pues verán que es una novela que no nace de un momento, ni de un trabajo simplemente de redacción, sino que es una novela que se adentra en, de hecho, en unos años que fueron, podríamos llamarle, una de las décadas más prodigiosas de la literatura y sobre todo de la narrativa en lengua española. Si calculamos los años que van desde 1956, cuando Sánchez Berlosio publica El Jarama, hasta el 67, que es cuando García Márquez publica Cien años de soledad, y analizamos los libros, las novelas, sobre todo que se publican en ese tiempo, veremos que hay pocas décadas donde se publiquen libros de tanta importancia. Por ejemplo, en el 61, Juan García Hortelano gana justamente el premio Formentor con Tormenta de Verano, Mario Vargas Llosa gana el Biblioteca Breve en el 62, con La ciudad de los perros, en una edición que es Carmen Martín Gaite, quien queda finalista con su novela Ritmo Lento. En el mismo año, 1962, Luis Martín Santos publica Tiempo de silencio. En el 63, Julio Cortázar publica Rayuela. En el 66, Juan Goitisolo publica Señas de identidad y Juan Marseo últimas tardes con Teresa. Y en el 67, Juan Benet, aparte de Cien años de soledad, como ya hemos mencionado, Juan Benet publica Volverás a región y Cabrera y Frante, Tres tistes tigres. O sea, imagínense el movimiento en la narrativa española que eso supone. Pues bien, eso se ha analizado y se analizará desde el punto de vista de la crítica, desde el punto de vista del ensayo, pero desde el punto de vista de una novela, una novela que se adentra en ese momento, eso yo creo que hasta ahora no se había hecho. Y es lo que hace Jaime Bailey y lo hace a partir de escoger dos de los escritores que sin duda después han tenido más difusión y más reconocimiento internacional hasta llegar al premio Nobel, como han sido Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Y una vez tomados esos dos protagonistas, coger también uno de los momentos más llamativos, llamativos quizá de su relación, como fue el puñetazo que Vargas Llosa en el año 76 en un teatro de México DF asesta a García Márquez. ¿Qué pasó entre el inicio de esa amistad y el año 76? Es lo que explica la novela. No solo qué pasó entre ellos dos, sino también qué pasó en todo este ambiente que hemos ido o que ha intentado resumir en una serie de novelas que marcan claramente el inicio del boom latinoamericano y los grandes cambios en la narrativa española. Y para ello, Jaime Bailey utiliza de manera magistral las herramientas que le da la novela. Porque claro, la novela te permite algo que el ensayo no te permite, que es entrar en la interioridad de los personajes, analizar no solo lo que hicieron, sino lo que pensaron, lo que podrían haber dicho, lo que no dijeron. Y eso enriquece, evidentemente, el punto de vista de la novela. Jaime Bailey, como he dicho al principio, ha estado décadas con esta novela en la cabeza. Él, como saben ustedes, ha conocido muy bien la mayoría de los personajes que salen en esta novela. Y la novela hasta ahora ya ha despertado un grandísimo interés, como se demuestra que estén todos ustedes aquí hoy, en los países de habla hispana. Por ejemplo, el libro se publica mañana, estará en las librerías en España, en Perú y en México. En Colombia estará el 27 de marzo, en Argentina el 31 de marzo. Y luego en Estados Unidos, en español, a lo largo del mes de abril. Y llegará también, lógicamente, a Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y el resto de países. Y, de hecho, Jaime Bailey hoy está aquí y va a estar próximamente en la fiesta de San Jordi, en Barcelona, el 23 de abril. Estará también a finales de abril en la Feria del Libro de Bogotá, posteriormente, a principios de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires y también en la Feria del Libro de Madrid, aquí en El Retiro. Y, además, el libro ha tenido ya un eco importante internacionalmente, hasta el punto de que en muy poco tiempo hemos firmado ya los contratos para que el libro se traduzca y se publique en alemán y en italiano. Y, seguramente, en los próximos días habrá alguna otra buena noticia en este sentido. Por lo tanto, todos tenemos muchas ganas de escuchar a Jaime Bailey. Y, ahora, Jaime, muchísimas gracias por tu confianza en publicar este libro. Yo sé que este libro es un libro importantísimo para ti y que lo hayas decidido ceder en las manos de Galaxia de Gutenberg es para nosotros un privilegio. Muchísimas gracias. Y, ahora, sí que te toca a ti. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estoy muy emocionado. Hoy es un día muy feliz para mí. No sólo porque estoy celebrando con ustedes la publicación de esta novela, Los Genios, sino porque hoy, hace 12 años, en Miami, vestidos ambos en pijama, hacia las 2 de la tarde, nos casamos Silvia Núñez del Arco, que está aquí presente, y yo. No hubo testigos, no hubo anillos. A duras penas, Silvia se resignó a aceptarme como esposo y yo, literalmente, estaba en pijama porque acababa de despertar. También estoy muy feliz porque nos acompaña nuestra hija, Zoe Bailey, Núñez del Arco, que en pocos días va a cumplir 12 años y que con frecuencia escribe lo que a mí me emociona profundamente. Gracias a Silvia y a Zoe por acompañarme y por haber traído tanta felicidad impensada, inesperada a mi vida estos últimos 12 años. Quiero extenderme las gratitudes. Quiero agradecer a Galaxia Gutenberg por arriesgarse a publicar esta novela que de todas cuantas he publicado es la más arriesgada, la más peligrosa y también la más ambiciosa. Siempre he mirado con admiración el catálogo de Galaxia Gutenberg. me hacía una enorme ilusión publicar en la editorial de mi amigo Joan Tarrida y le agradezco de corazón haber confiado en mí y en esta novela. Haré mi mejor esfuerzo para no defraudarlo. A él y a su equipo, a Ana y a Blanca y a Nuria y a Lidia, todas ellas mujeres infinitamente más inteligentes que yo que con su mirada sumada claro a la de Joan han enriquecido mucho la novela. Vargas Llosa y García Márquez como ustedes saben mejor que yo se conocieron en el aeropuerto de Maiketía en Caracas en 1967. Mario llegaba desde Londres donde residía, era profesor y Gabo llegaba desde Ciudad de México. En ese momento cuando los genios se conocen era Vargas Llosa el genio más famoso y aclamado. Había publicado La ciudad de los perros, había ganado el premio Biblioteca Breve, había publicado también un año antes en 1966 La Casa Verde. En cambio a García Márquez hasta ese momento la suerte literaria le había resultado un tanto esquiva con la hojarasca, con la mala hora, con el coronel no tiene quien le escriba. Esos libros habían vendido a duras penas 500 mil ejemplares en Colombia y Gabo no era en ese momento cuando se abrazan en el aeropuerto de Caracas el autor de Éxito Universal que sería pocos meses después porque ese año como mencionó Joan cuando se conocen en Caracas Gabo y Mario García Márquez acababa de publicar en Buenos Aires con la editorial sudamericana Cien años de soledad. En ese momento ambos forjan una amistad entrañable. Se habían leído antes con mutua admiración sin conocerse. Mario había leído El coronel no tiene quien le escriba incluso en la traducción al francés y Gabo probablemente soñaba con publicar en Seix Barral la editorial de Mario y con ganar el premio Biblioteca Breve. Estaban en Caracas porque Mario había ganado el premio Rómulo Gallegos que se entregaba cada cinco años y que estaba dotado de un dinero cuantioso para entonces y aún ahora 22 mil dólares que el año 67 eran 200 o 300 mil euros era mucho dinero para un escritor. Al poco tiempo bueno en el momento en que se conocen y en el bar Humboldt en el bar del Hotel Humboldt en Caracas Gabo le dice a Mario debemos escribir una novela a cuatro manos sobre la guerra entre Perú y Colombia. Ya digo en ese momento Mario era el genio más genial y Gabo estaba a punto claro de consagrarse con cien años de soledad. Gran jefe Inca le dice en el aeropuerto de Maiketía. Inmediatamente Gabo se propone convencer a Vargas Llosa de mudarse a Barcelona. Gabo ese mismo año se muda con Mercedes y con Rodrigo y Gonzalo y sus hijos a Barcelona año 1967. tres años después Carmen Balcels prodigiosa agente literaria probablemente la criatura más inteligente que he conocido mucho más inteligente que los genios Vargas Llosa y García Márquez convence a Mario de dejar Londres de dejar su trabajo como profesor universitario y de mudarse a Barcelona para estar cerca de ella y para estar cerca de los Gabos. Mario estaba renuente no quería dejar su trabajo como profesor. Carmen le ofrece un sueldo mensual un salario fijo el doble de lo que Mario percibía en Londres como profesor y acaba entonces por convencerlo. Los Vargas Llosa se mudan a la calle Ocio número 50 en el barrio de Sarriá a sólo una cuadra a menos de cien pasos de donde vivían los García Márquez en la calle Caponata número 6 en Sarriá. eran pues grandes amigos escribían por las mañanas Mario mucho más temprano Gabo con un mameluco azul y por las tardes se veían casi todas las tardes generalmente en el piso del apartamento de Gabo Gabo era mucho más musical y mucho más humorístico que Mario esto al comienzo a Mario no le molestaba luego quizá empezó a irritarle Gabo además fina cortesía de Carmen Balcels se permitía eventualmente antes de poner vallenatos y de ponerse a bailar en su apartamento celebrando la vida con espíritu caribeño se permitía de vez en cuando un porrito Mario no Gabo era un genio musical humorístico intuitivo Mario era un genio más cerebral más intelectual más disciplinado un novelista táctico ¿no? todo iba bien nadie podría haber imaginado que pocos años después Vargas Llosa le daría un puñetazo a García Márquez en un teatro mexicano alguna gente pensó que era por discrepancias políticas yo estoy convencido de que no fue así sin embargo es verdad creo que el año 1971 cuando la dictadura cubana que ambos genios apoyaban sin reservas arresta al poeta Eberto Padilla en ese momento hay una primera fisura una primera grieta entre ambos genios entre Mario y Gabo porque Vargas Llosa que ha sido siempre muy comprometido políticamente mucho más de lo que era García Márquez organiza que un número de intelectuales firmen una carta contra Fidel Castro exigiéndole la liberación del poeta Padilla Plinio Apuleio Mendoza un escritor colombiano amigo de ambos genios hace firmar a Gabo ese manifiesto o esa carta al dictador cubano sin consultarle Gabo se entera al día siguiente monta en cólera le exige a Plinio que retire su nombre y en efecto retiran el nombre de García Márquez y también el de Cortázar ambos Gabo y Cortázar seguirán apoyando la revolución cubana hasta el final de sus vidas yo creo que en ese momento Mario sufre una primera decepción de García Márquez es una decepción de índole política ¿no? porque Mario rompe con la revolución cubana y como consecuencia de ello empieza a lloverle una artillería de grueso calibre que no cesa estamos hablando del año 1971 era muy infrecuente que en ese momento un intelectual latinoamericano rompiera con Fidel Castro y con la revolución cubana Bragallosa tuvo ese valor García Márquez prefirió seguir siendo amigo de Fidel yo creo que esto empezó a distanciarnos luego en base a lo que yo he podido investigar hubo otra decepción para Mario fue el año 1974 ese año Bragallosa y su esposa Patricia y los tres niños Álvaro Gonzalo y Wanda Jimena Morgana dejan Barcelona después de vivir cuatro años en esa ciudad y zarpan en el barco de bandera italiana Rossini desde el puerto de Barcelona hasta el Callao habían resuelto mudarse a Lima Patricia necesitaba ayuda doméstica como no comprenderla Mario hizo la concesión de mudarse a Lima en el Perú había todavía una dictadura militar de izquierdas a poco de que bueno algo muy tremendo va a ocurrir en ese barco ¿no? Xavi ayer lo ha contado en aquellos años del boom pero con apenas dos líneas pudorosas pero en el barco ocurre algo tremendo ¿no? Bragallosa conoce a alguien y su matrimonio bien avenido con Patricia va a sufrir una crisis profunda ¿no? Tanto Carmen Balcels como García Márquez que creían en las brujas y en las videntes y que eran supersticiosos le dicen a Mario ten cuidado hay un peligro un riesgo en ese barco mejor no 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 te embarques algo malo va a pasar pero Mario más racional más cerebral no les hace caso algo tremendo pasa en el barco no lo voy a contar para no estropear la novela pero a poco de llegar a Lima el dictador peruano de izquierdas Velasco Alvarado cierra o quiero decir mejor confisca dos periódicos muy influyentes en el Perú el comercio y la prensa además del correo y última hora Bragallosa condena ese zarpazo contra la libertad de prensa García Márquez en cambio de paso por Lisboa lo aplaude y dice que la libertad de prensa en el Perú era una libertad burguesa para la prensa burguesa y que Velasco Alvarado había hecho muy bien encargarse a esos periódicos para mí esta fue una segunda gran desilusión de Bragallosa respecto de García Márquez ahora bien en 1976 febrero en un teatro mexicano a minutos de proyectarse un documental Odisea en los Andes sobre este equipo de rugby uruguayo cuyo avión había caído en la cordillera de los Andes y cuyos sobrevivientes habían que tenido habían tenido que comer los restos de sus compañeros para sobrevivir en vísperas decía de que a pocos minutos de que se proyectase ese documental apareció García Márquez sonriendo risueño siempre inmensamente cómodo en su piel y en sus huesos había vendido tres millones de ejemplares de 100 años de soledad y un millón de ejemplares de sus títulos al comienzo contrariados y le dice hermano hermanazo a Vargas Llosa y Vargas Llosa le da un puñetazo y Vargas Llosa sabe pegar a mi nunca me ha pegado no todavía pero sabe pelear sabe pegar lo aprendió en un colegio militar cuando tenía 14 años y lo derribó lo tumbó lo dejó knock out brevemente inconsciente la gran pregunta es por tanto ¿por qué le pegó? Mario antes de pegarle o al tiempo que le pegaba le dijo esto es por lo que le hiciste a Patricia la gran pregunta es por tanto ¿qué le hizo? si algo le hizo porque los novelistas tienen siempre una imaginación muy fértil y calenturienta ¿qué le hizo García Márquez a Patricia? esta es la gran pregunta que da origen a la novela ¿no? alguna gente despistada o mal informada cree que Vargas Llosa le pegó a García Márquez porque García Márquez seguía siendo comunista y Vargas Llosa y Vargas Llosa ya no lo era yo creo que es una interpretación profundamente errónea de lo que ocurrió otra gente cree que Vargas Llosa tenía celos o envidias literarias de García Márquez yo estoy convencido de que no he conocido a ambos génios y creo que Vargas Llosa es incapaz de envidiar de una manera ponzoñosa y violenta a un colega escritor más todavía que era su gran amigo ¿no? llevaban casi una década siendo amigos al menos conmigo y al comienzo de mi carrera Vargas Llosa ha sido siempre de una inmensa generosidad entonces si no fue por razones políticas y tampoco por razones literarias porque ambos vendían muy bien y ambos estaban absolutamente aclamados glorificados por la crítica Vargas Llosa había publicado Pantaleón y las visitadoras en 1973 y esa novela había vendido muchísimo luego él contó que de todas las novelas que ha escrito esta es la que más lo ha divertido que la escribió riéndose a carcajadas volvemos entonces a la cuestión de fondo ¿por qué le pegó? yo he tratado de armar el rompecabezas desde que conocí a Vargas Llosa y a su familia y fui muy amigo de ellos en particular de sus hijos desde que conocí años después a García Márquez Vargas Llosa y sus hijos nunca me quisieron contar en detalle qué había pasado Álvaro me dijo esquivando el tema quitándole el cuerpo que Gabo le había hecho algo muy feo a su padre cuando le pregunté a García Márquez en Washington a mediados de los 90 en casa de César Gaviria por qué se había peleado con Vargas Llosa me dijo yo no me peleé con él él se peleó conmigo yo insistí y él me dijo habla con mis amigos yo no te puedo contar nada a Vargas Llosa también se lo había preguntado con mucha delicadeza con mucha timidez en Paracas a mediados de los 80 o sea 10 años antes de que Gabo me dijera habla con mis amigos y Mario me dijo de ese tema yo no voy a hablar que se encarguen de investigar mis biógrafos era una invitación para que yo hiciera preguntas y además yo me he pasado la vida entera haciendo preguntas ¿verdad? entonces como Mario y Gabo no querían hablar y desde luego sus mujeres tampoco y sus hijos muy en diagonal y esquinadamente yo les tomé la palabra a ambos y dije bueno voy a empezar a hacer preguntas Gabo me había dicho que hablen mis amigos yo tenía un programa de televisión en Miami todavía lo tengo hago televisión hace 40 años y he hecho muchas entrevistas por lo tanto he hecho muchas preguntas preguntar es parte de mi oficio entonces invité a ese programa a tres amigos muy cercanos de García Márquez Álvaro Mutis colombiano afincado en México que se había ido de Colombia acusado de una estafa un pirata encantador Tomás Eloy Martínez argentino que le había hecho la entrevista y la portada a Gabo de lanzamiento de Cien Años de Soledad en una revista de Buenos Aires en 1967 que se enseñaba en New Jersey y Plinio Apuleyo Mendoza separadamente los entrevisté luego de la entrevista hablamos largamente en el hotel tomando unos tragos cada uno cada uno me daba su versión la versión de ellos que era la versión digamos del campo de García Márquez comprensiblemente favorecía a García Márquez básicamente ellos me decían no pasó nada o no pasó gran cosa en realidad es un malentendido Mario se imaginó unas cosas y se atacó de celos y realmente Gabo no hizo nada malo pero claro eran sus amigos íntimos en el campo de Vargas Llosa era más difícil encontrar versiones porque en general bueno los amigos de Mario suelen ser muy cuidadosos y tratan de no decir nada que pudiera disgustarle Álvaro me había dicho bueno García Márquez le hizo una cosa muy fea yo había conocido muy joven a un periodista peruano de origen vasco Francisco Igartua Paco Igartua director del semanario Oiga yo colaboraba en Oiga Paco estuvo en el momento del golpe del puñetazo estuvo ahí en ese teatro mexicano él vio el puñetazo no lo grabó nadie lo grabó no había celulares no había YouTube si esto hubiera ocurrido ahora 2023 habría sido un escándalo global en todas las lenguas no pero claro nadie lo grabó nadie siquiera fotografió el momento de Gabo caído después Gabo al día siguiente se hizo unas fotos con el ojo morado y las guardó y ahí están pero no hay más pruebas del momento del legendario histórico del puñetazo y Paco Igartua que estuvo que lo vio y que luego esa misma noche cenó con Mario y con Patricia Ayosa Mario además pidió dos vasos de leche esto fue lo que me contó Paco y lo que él escribió en sus memorias la versión de Paco Igartua no era necesariamente compatible con la versión de los amigos de Gabo tanto Paco Igartua que estuvo ahí y vio el puñetazo como Álvaro hijo mayor de Mario y en mi opinión una mente brillante y probablemente un hombre aún más inteligente que el padre bueno me dijeron no es que algo serio pasó y algo serio tendría que haber pasado al menos en la cabeza de Mario no es erosímil para mí que he tratado de armar el rompecabezas que Mario le diera un puñetazo por un capricho por una cosa antojadiza por una arbitrariedad porque no me gustó lo que dijiste de la libertad de prensa en Perú o de Fidel Castro no no algo tremendo algo profundo algo doloroso tenía que haber ocurrido pero la novela se atreve a con cierta irreverencia quizá a penetrar en o a asaltar la intimidad de los genios porque a lo mejor no pasó todo lo que Mario imaginó que había pasado o a lo mejor sí pasó todo lo que a Mario le contaron que había pasado este es el tema quemante de la novela ¿no? ¿qué pasó entre Patricia Vargas Llosa que en ese momento estaba separada de Mario ni no diré más pero tiene que ver con el el momento asiago del barco Rossini entre Barcelona y el Callao ¿qué pasó entre Patricia y García Márquez entre el año 74 mediados cuando Mario se separa de Patricia y noviembre de 1975 cuando muere Franco Mario está dictando clases en Nueva York en la Universidad de Colombia y ya se ha reconciliado con Patricia en ese año o poco más ocurrió una traición por parte de García Márquez García Márquez le fue desleal a Vargas Llosa y por eso el genio peruano dejó nocauta al genio colombiano esta es la gran pregunta que anida en la novela esta es la gran pregunta que yo he tratado de responder no es un libro de historia no se ciñe a los hechos históricos pero parte siempre de los hechos históricos de los hechos reales no es una crónica periodística pero la investigación del libro se ha desprendido de mi curiosidad periodística preguntar a los amigos de Gabo y a los amigos de Mario a los hijos de Mario no he conocido a los hijos de Gabo ¿qué pasó? cuéntame off the record ¿qué pasó? por supuesto yo nunca les decía porque quizá algún día más adelante si 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 me animo y si no me paraliza el miedo me gustaría escribir una novela sobre eso Mario me había dicho que investigue mis biógrafos que lo cuenten ellos la invitación estaba planteada quiero aclarar un poco para ir terminando porque me gustaría que si así lo desean ustedes hagan algunas preguntas también que esta es una novela escrita con profunda admiración ¿no? es decir si dos escritores irrelevantes mediocres se pelean a golpes en un parque a ustedes y a mí esto no nos interesaría en absoluto si Boris Izaguirre irrumpe en este salón y me da una bofetada nadie va a decir caramba este es un tema novelesco literario y voy a escribir un libro sobre por qué Boris se enojó con Jaime pero estamos hablando de dos genios que yo aún antes de conocerlos he leído con profunda admiración que han tenido una influencia capital en mi carrera como escritor y a los que después he podido conocer en persona entonces García Márquez no pudo entrevistarlo nunca quiso darme una entrevista pero hablé con él y me sorprendió porque cuando nos conocimos en Washington me dijo ¿sabes que he leído? no se lo digas a nadie estaba en París con Tomás Eloy Martínez compramos tu novela me gustó quizá era una fábula ¿no? quizá me mintió pero lo hizo con maestría yo le creí y bueno de Vargas Llosa o de los Vargas Llosa he sido en otros tiempos muy amigo muy cercano entonces yo he escrito esta novela porque los he leído los he conocido los he admirado y sigo admirándolos con Vargas Llosa he tenido un par de desencuentros siempre por las peores razones ¿no? por razones políticas porque yo no quise salir a marchar contra Fujimori las marchas a mí siempre me han dado mucha pereza o porque ellos apoyaban a Toledo y yo no o ellos apoyaban a Humala y yo no es completamente ridículo que dos amigos no digamos dos escritores ¿no? dos amigos se peleen porque uno vota por A y el otro vota por B ¿no es cierto? uno esperaría que si son escritores o artistas o en mi caso aspirante A tengan suficiente grandeza intelectual y moral como para encontrarse como amigos por encima de esas minúsculas pasajeras diferencias políticas dicho eso sin embargo a menudo nos peleamos como yo me he peleado con los Vargas Llosa por estas razones completamente ridículas que vistas en retrospectiva no justificaban la querella o la rencilla ¿no? bien esto es lo que quería contar Vargas Llosa decía que un escritor así como un pintor está siempre pintando variaciones sobre un mismo cuadro perfecto un novelista siempre trata de escribir la obra maestra siempre está insatisfecho con lo que ha publicado y cree que debe escribir algo mejor más rico más completo algo que perdure en el tiempo que sea una obra de arte él lo logró y muy temprano ¿no? en los 60 o sea cuando tenía treinta y tantos años yo creo que lo logró principalmente con Compensación a la Catedral luego con La Guerra del Fin del Mundo García Márquez lo logró también ¿no? alguna gente cree que Cien Años de Soledad es su mejor novela yo no a mí me gusta más El Amor en los Tiempos del Cólera yo desde luego no voy a decir que este libro es una obra maestra ¿no? me sentiría un embustero si lo dijera pero sí creo que digo la verdad cuando les cuento que es el libro que más largamente he tramado y maliciado yo empecé a pensar este libro hace treinta o cuarenta años cuando conocí en la prensa un periódico de derechas conservadores del centro de Lima a Álvaro Vargas Llosa nos hicimos muy amigos pero éramos unos críos éramos menores de edad yo no había cumplido dieciocho y él es un año menor que yo y lo he contado en una crónica reciente quizá el origen mismo de la novela es lo que ocurre a poco de conocer a Álvaro porque les cuento esta anécdota tómalo tómalo a poco de conocer a Álvaro él estaba en una pelea feroz con su padre porque él había dejado sus estudios en la universidad de Princeton que es una gran universidad es muy difícil entrar en ella a mí no me admitirían seguramente y Álvaro se había mudado a Lima y había decidido que no quería estudiar más en la universidad y quería ser un periodista y un escritor y entonces su padre le dijo ah bueno si no vas a estudiar te vas de la casa familiar en Barranco en Lima y Álvaro se tuvo que ir luego llegó Mario a Lima y un día Álvaro me dice está mi padre en Lima me ha citado en un parque en Miraflores va a tratar de convencerme de que regrese a Princeton se encontraron en el parque Álvaro regresó unas horas después y tenía el ojo morado y me dijo bueno me pegó y esto ocurre en el año 82 seis años después del puñetazo a Gabo seis años después Gabo es el 76 en México y Álvaro es el 82 en un parque de Miraflores y Mario era el último playboy de Miraflores así lo llamaba su suegro el padre de Patricia Lucho Llosa pero Álvaro su hijo mayor es tan inteligente o tan intelectual como el padre o más y tan terco y porfiado como el padre o más entonces fue una gran pelea de egos ninguno quería rendirse pero claro yo en ese momento dije caramba Vargas Llosa es un genio y también es un volcán ¿no? es un genio volcánico a veces hace erupción y cuando expulsa lava quema quema como queman sus libros como quema su arte la literatura es fuego dijo él ¿no? recibiendo el Rómulo Gallegos en 1967 en Caracas entonces claro está que los genios no siempre se portan de una manera genial a veces los genios en el ámbito privado en la vida íntima hacen cosas que no calificarían como geniales ¿no? hacen cosas desmesuradas exageradas hacen cosas violentas excesivas por supuesto hubiera sido mejor que Vargas Llosa no le pegase a García Márquez allí se murió una amistad debió sobrevivir a ese desencuentro a ese malentendido ¿no? hubiera sido tanto mejor que Mario le dijera me han contado que pasó esto vamos a tomar unas copas cuéntame tu versión pero eso no ocurrió y el arte proviene generalmente de de lo que se torció de lo que no debió ocurrir ¿no? Leonard Cohen el poeta y músico canadiense decía que nada puede ser perfecto y que de las grietas y las fisuras y las rajaduras por ahí se filtra la luz del arte ¿no? bueno de esa rajadura salió esta novela que es una autopsia yo he sido una especie de forense sin guantes que es una autopsia de esa amistad muerta ¿no? ¿por qué se murió esa amistad? cuando se muere una amistad algo en uno mismo que ha perdido a un amigo entrañable algo se apaga algo se extingue el abuelo materno de Gabo el coronel Márquez Nicolás Márquez le decía tú no sabes lo que pesa un muerto y yo creo que un amigo que se pierde es un amigo muerto es un muerto que pesa un lastre un baldón y ambos tuvieron que cargar con el muerto muchos años más muchos años más Carmen Balcells y aquí termino hizo un gran esfuerzo para reconciliarlos Gabo estaba dispuesto Mario no Gabo más humorístico Mario más intelectual quizá Gabo más risueño y Mario un poquito más rencoroso no hubo entonces reconciliación como Carmen hubiera querido termino recordando dos cosas Carmen Balcells a quien conocí que fue mi agente y que me dijo por favor nunca escribas esta novela sobre el puñetazo solía decir algo tremendo y con lo que yo no estoy de acuerdo decía Vargas Llosa es el primero de la clase García Márquez es el genio Picasso le dijo una vez a Neruda Neruda era mucho más amigo de Gabo que de Mario mucho más Neruda en el apartamento de la calle Caponata número 6 durmió en la cama de los García Márquez durmió con Mercedes la esposa de García Márquez más no les puedo contar está en la novela Picasso le dice a Neruda he leído 100 años de soledad ese cabrón es bicéfalo Márquez como decía Picasso tiene dos cerebros yo no creo que Mario fue el primero de la clase y que Gabo fue el genio yo creo que los dos fueron y siguen siendo genios inmortales los dos por eso me hubiera encantado que esa amistad hubiese sido capaz de sortear esa prueba de fuego la supuesta traición la supuesta felonía que uno perpetró en desmedro del otro o en perjuicio del honor pisoteado del otro esto es lo que quería contarles como esta novela está en mi cabeza y en mis vísceras en mis entrañas hace muchos años como he ido armando el rompecabezas paciente y cuidadosamente y como he querido convencerme yo mismo de que fue lo que pasó no tengo pruebas no estuve ahí no tengo fotos o grabaciones solo recogí testimonios pero lo he hecho con bastante respeto a los genios y a los hechos históricos que ocurrieron entre ambos y luego desde luego interviene la ficción interviene la mirada del novelista que lo colorea lo enriquece lo adereza lo lo tensa un poco con suerte lo mejora lo enriquece gracias por acompañarme gracias a joan a galaxia gutenberg y sobre todo gracias a silvia y a zoe por estar aquí por no haberse quedado dormidas gracias responderemos por supuesto todas las preguntas que ustedes quieran formular son dos buenas preguntas no sé si han leído la novela no lo creo me encantaría que la leyeran sé que Vargas Llosa le dijo a un periodista del país Manuel Javois ¿se pronuncia Javois? Manuel le preguntó por esta novela y Mario dijo seguramente es un montón de mentiras es una observación irrefutable las novelas siempre son un montón de mentiras la clave es que las mentiras sean persuasivas sean creíbles que el lector no dude de que todo ello ocurrió no son por otra parte mentiras que yo me he inventado de una manera caprichosa ¿no? todo parte de unos hechos reales todos los capítulos están fundados o anclados en lo que ocurrió pero claro los diálogos me los he inventado he tratado he tratado de hacerlos hablar como yo creo que ellos hablaban ¿no? las circunstancias íntimas que desencadenaron el puñetazo yo he tenido que elegir a quien le creo y a quien no tanto ¿no? ¿qué pasó? si algo pasó quizá no pasó nada demasiado tremendo pero uno se lo imaginó o le contaron cosas que no se correspondían necesariamente con la verdad yo no sé si van a leer el libro espero que sí me encantaría y como el libro está escrito con admiración ahora no está escrito con reverencia boba porque si yo los reverenciara entonces no podría haber escrito la novela está escrito con respeto y con admiración pero también con lealtad a mi a mi mirada como escritor ¿no? yo mismo me tengo que convencer de que esto es lo que ocurrió para que con suerte el lector se convenza también ¿sí? eran otros tiempos ¿no? yo no creo que ahora sea un machista yo creo que él adora a las mujeres ¿no? lo ha demostrado eran otros tiempos me han pasado casi 50 años ¿no? yo no quisiera decir eso que Vargas Llosa eso fue un un machista creo que sus circunstancias familiares recuerde usted que Mario tuvo un padre Ernesto Vargas que era un hombre muy violento y de muy mala leche y al que él conoció cuando tenía 10 años antes pensaba que su padre estaba muerto y estaba en el cielo luego aparece el padre y está vivo y era un y era un tipo que vivía enfurruñado molesto que lo insultaba que le pegaba a Mario que le pegaba a Dorita a la mamá de Mario Mario vio todo esto luego su padre lo mete en un colegio militar para que Mario no fuese tan delicado lector mariconcito y ahí Mario bueno aprendió a pelear le siguieron pegando y aprendió a defenderse entonces hay que comprender su historia familiar y personal para entender por qué a veces sucumbía a la tentación del puñetazo pero eran otros tiempos y claro los García Márquez decían cuando yo preguntaba los amigos de los Gabo decían pero bueno si Mario había estado con su tía Julia que casó con ella y luego con su prima Patricia se casó con ella cuando se casan Patricia no había cumplido 20 años tenía 19 y Mario era un jovencito tenía 29 años entonces ellos decían si Mario se había permitido esas licencias tal vez podría haber sido un poco más comprensivo con García Márquez tratar de escucharlo antes de condenarlo al menos darle la oportunidad de defenderse antes de asestarle la trompada pero yo no estoy aquí para juzgar moralmente a uno ni al otro no me toca no es mi papel yo cuento la historia y prefiero que el lector saque sus propias conclusiones sí 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 ah gracias por estar aquí tengo un par de preguntas una vos dijiste esta novela está en sus cíceras desde hace 40 años una pregunta es ¿por qué este es el momento en el que París se está por un lado y por otro lado en esta historia de dos genios de dos historias en la vida real está como un poco desbalanceada porque uno de los dos ya no está el hecho que la tía Márquez ya no está son dos muy buenas preguntas ¿por qué ahora y no antes? yo te voy a responder con absoluta franqueza tal vez porque antes era muy amigo de los Vargas Llosa y precisamente porque era tan cercano a ellos no 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 me hubiera animado a escribir una novela que tal vez no les va a gustar del todo o no o no les va a gustar en algunos pasajes ¿no? desde que me he distanciado de ellos por razones políticas que antes mencioné tal vez tal vez me he sentido liberado en cuanto a García Márquez yo creo que a sus hijos si leen la novela no 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 les va a molestar les va a gustar yo creo que les va a gustar yo solo estuve una vez con García Márquez no fui su amigo conversamos menos de media hora a Mercedes no la conocí a Patricia Llosa sí a Patricia Llosa la entrevisté en televisión siempre me ha parecido un gran personaje Patricia Llosa es un personaje genial en esta novela de genios es un personaje genial ella y esto está contado aquí en la novela lo deja todo lo sacrifica todo para que Mario sea un escritor ¿no? y ella a muy corta edad y está contado en la novela y luego lo habría de demostrar más de una vez tiene la inmensa fortaleza de carácter y la inmensa grandeza intelectual de saber perdonar de saber perdonar las veleidades de los genios de saber comprenderlos en su naturaleza más profunda de no juzgarlos de una manera severa agria y de no resolver el desencuentro con un golpe ¿no? yo creo que saber comprender y saber perdonar son señales de una profunda inteligencia y Patricia Llosa y está contado aquí en la novela y lo ha demostrado otras veces posee esa inteligencia alguien tenía que escribir esta novela son muchos años preguntándonos los amigos los lectores los admiradores ¿pero qué pasó? ¿por qué se pelearon? ¿por qué no se reconciliaron? y yo sentí que me tocaba a mí hacerlo por las circunstancias caprichosas de mi vida ¿no? por la gente que fui conociendo la gente que me fue dando testimonios y porque ya tenía más o menos armado el rompecabezas ¿no? alguna gente dirá ah no ha escrito esta novela porque ahora se habla mucho de tal escándalo no esta novela yo la tengo en la cabeza en el corazón hace años años y recién ahora sentí que tenía valor para escribir ¿sí? ¿de alguno de los testimonios que recogiste alguno lo dejaste después del libro porque era muy vamos que iba a parecer muy fantasioso y en las conversaciones que tuviste con Madre Diosa en la que te preguntaste sobre esta historia y con la tía Marte ¿sentiste por parte de Dios un poco de nostalgia para ver esa realidad? ¿sí? a ver recuerdo que en Paracas año 85 al sur de Lima en un auto muy elegante que tenía los Vargas Llosa yo le pregunté estábamos yendo a una playa ¿qué pasó? ¿por qué se pelearon? y él me dijo no, no, no yo de esto no voy a hablar nunca nunca Mario es un hombre de carácter pero enseguida me dijo y me sorprendió sabes que García Márquez tiene cáncer y García Márquez vivió 30 años más pero Mario estaba muy pendiente de García Márquez mi hijo está en Los Ángeles ha comenzado un tratamiento estaba muy pendiente lo seguía leyendo yo creo que lo admiraba y yo sí creo que ambos echaban de menos los tiempos gloriosos en que fueron grandes amigos yo sí creo no, no, no no creo que ninguno dijera menos mal que terminó esto de mala manera y que ya no soy amigo no, no y sé por Carmen y por las chicas de la agencia que que en sus últimos en sus últimos 8 o 10 años de vida García Márquez estaba sinceramente dispuesto a tener un encuentro con Vargas Llosa y esto no ocurrió pero él quería él quería en Cartagena de Indias estaba ya Gabo esperándolo y Mario al final abortó el encuentro pero Mario es Mario Mario es arequipeño es un hombre de pasiones volcánicas Mario es leal a sus amigos pero es incluso más leal a sus enemigos y no sé si Mario tiene esa gran capacidad de perdonar que tiene Patricia su mujer a mí me hubiera encantado primero que no se peleara porque cargar con un con una amistad rota es cargar con un muerto y los muertos pesan y yo lo sé porque me he peleado con muchos amigos y he escrito una novela titulada Los amigos que perdí y uno claro que los echa de menos y tal vez por eso escribe sobre ellos yo podría respondiéndote decir también he escrito sobre Vargas Llosa y sobre García Márquez porque ya no es posible verlos y es una manera de recuperarlos ah perdona no no yo he usado todos los testimonios ahora luego he tenido que elegir los que me parecían más creíbles más verosímiles pero no hay ninguno que yo haya dicho no esto no no ocurrió hay una noche que es capital en la novela de 1975 y esa noche comienza en la discoteca Boccaccio Boccaccio se dice en la calle Montaner número 505 Patricia Llosa separada de Mario se marchaba de Barcelona y están Carmen Balcels Patricia Llosa Gabo sin Mercedes Jorge Edwards que acaba de morir que me hacía tanta ilusión dejarle una copia de la novela por cierto no lo mencioné Jorge Edwards fue una fuente maravillosa tanto en Miami como en Santiago de información diplomática Jorge Edwards y su mujer Pilar a partir de esa fiesta en Boccaccio pasan unas cosas yo creo que pasan unas cosas que están contadas aquí en la novela y que son el origen mismo del puñetazo no la conozco me encantaría que la leyera por supuesto conozco a dos de sus hijos a Enrique que es inteligentísimo muy listo y a Julio José Isabel hace una aparición en la novela en el hotel Jaragua en la piscina del hotel Jaragua en el malecón en Santo Domingo una ciudad que yo conozco mucho porque cuando era muy joven viajaba allí todos los meses a hacer un programa de televisión y está Vargas Llosa allí contratado para hacer un documental sobre la era de Trujillo y el consumo de ron en la isla de la Española e Isabel está acompañando a Julio que tenía que dar unos recitales en Santo Domingo en la Romana había nacido su primera hija Isabel y Julio José Enrique estaba por nacer así que esa fue la primera vez que se ven a lo lejos y no se saludan Vargas Llosa e Isabel Isabel sigilosa es una criatura gatuna sumamente astuta que sabe estar sabe callar sabe mirar sabe elegir sería un error decir que es una persona frívola o tonta o corta de inteligencia mis fuentes me aseguran que eso no es verdad los genios son genios pero ella es una mujer culta inteligente que merece mucho respeto así que me encantaría que leyera la novela querido Julio Renato gracias por estar aquí gracias la primera vez donde estás tú en la novela creo haber leído casi todos tus libros y me gusta pensar que aquí el lector no va a encontrar a ese narrador que muchas veces es una proyección tuya está contada en primera persona esto que nos has contado ahora es contar el tono del libro es de su son dos preguntas extraordinarias Renato Cisneros es un gran escritor peruano vive aquí en Madrid y ha publicado algunas novelas preciosas la distancia que nos separa es una remembranza de la relación que él tuvo con su padre su padre fue un personaje muy importante en el Perú un general culto un general que leía un hombre de buena entraña y Renato consigue en esa novela algo que yo nunca logré literariamente que es hacer un retrato compasivo de su padre a pesar de las diferencias políticas o en las miradas sobre la vida que podían existir entre Renato y su padre recomiendo mucho que lean esa novela no, yo no estoy en los genios para nada está contada en tercera persona yo era un niño cuando esto ocurrió cuando Mario y Gabo se conocen en el año 67 yo tenía dos años yo soy 10 años mayor que tú cuando se pelea en el año 76 tenía 11 años en casa de mis padres no se hablaba de literatura mi padre solo leía libros de guerra coleccionaba armas de fuego era cazador de animales y me veía a mí con profunda hostilidad mi padre era muy amigo del padre de Renato mi padre quería que el padre de Renato el gaucho Cisneros diera un golpe de estado y sacara del poder a un dictador de izquierdas y acojo que aparece en la novela aparece cuando le cortan la pierna derecha rodeado de médicos cubanos Velasco Alvarado y hay luego una escena real maravillosa de Velasco Alvarado en su casa de Chaclacayo en las afueras de Lima rodeado de amigos enterrando su pierna derecha los funerales de su pierna pero yo no estoy en la novela y yo no debo estar en la novela y por eso me ha costado tanto trabajo escribirla Renato porque mis novelas como bien dices siempre han sido autobiográficas siempre han sido desprendimientos de mi de mi vida de mi experiencia mamá me dijo una vez tu novela no son autobiográficas son autodestructivas pero viene a ser más o menos lo mismo no aquí he tenido que investigar he tenido que tomar nota he tenido que cotejar versiones he tenido que leer los periódicos las revistas de aquella época esta foto de la portada la conseguimos en los archivos de la revista Caretas y corresponde al año 67 pocas semanas después de que se conocieran en Caracas aquí están en Lima y Gabo fue a Lima nunca más volvió dijo que Lima era una ciudad pavosa que tenía la pava que traía la mala suerte tal vez tenía razón tal vez por eso Renato vive en Madrid y yo en Miami no sé lo cierto es que esta foto fue tomada en Lima año 67 cuando dieron una conferencia en la Universidad de Ingeniería como tú recordarás creo que recientemente se publicó un libro sobre esa conferencia dos soledades yo creo que García Márquez quedó un poco un poco cabreado con Mario después de esa conferencia y él lo contaba el problema que yo tengo con Mario es que él quiere que yo explique todo racionalmente por qué escribiste esto por qué creaste este personaje quién es Aureliano Buendía y Gabo decía yo no sé yo no sé yo no puedo explicar racionalmente las cosas que escribo a mí me pasa lo mismo Gabo en eso era un genio Gabo decía bueno Aureliano Buendía era Fidel Castro y quién es el patriarca el dictador del otoño del patriarca es Juan Vicente Gómez es Rojas Pinilla no soy yo yo soy el patriarca pero el patriarca es un dictador sí pero yo soy un dictador yo soy un hombre solo rodeado de multitudes y yo solo sé contar anécdotas decía Gabo y entonces quedó cabreado yo creo que en ese momento García Márquez dijo no hago más apariciones estelares con Vargas Llosa porque Mario quiere hacer autopsias de mis libros y yo no quiero y no puedo no sé explicarlos ¿no? recuérdame la segunda pregunta la segunda pregunta sobre la posibilidad de la posibilidad exacto me encantaría que ocurriera no lo he intentado intenté hablar con Patricia hace unos años le dije te ruego que nos tomemos un té y que me cuentes tu versión pero no se animó no quiso no me sorprendió su silencio tan elegante ella ha sido siempre una mujer reservada que prefiere alejarse de la exposición pública ¿no? pero me encantaría me encantaría pero ojalá que ojalá que que Mario y Patricia lean la novela y no la entiendan como un acto de de hostilidad o de rencor o de ajuste de cuentas no lo es en absoluto ¿no? si uno se pasa décadas pensando en determinadas personas tú lo sabes mejor porque tú has novelado no solo a tu padre sino a tu familia ¿no? es porque esas personas viven en ti y si viven en ti es porque te importan mucho ¿verdad? si escribes sobre ellas nadie escribiría una novela sobre criaturas irrelevantes prescindibles menores nadie nadie entonces a mí sí me encantaría darle un abrazo a Mario no lo veo hace 15 años la última vez que nos vimos fue en Guadalajara en la feria fuimos a cenar estaba por publicar las travesuras de la niña mala y yo por supuesto no le conté oye Mario algún día voy a escribir la novela del puñetazo no me atreví pero sí sí me encantaría me encantaría darle un abrazo decirle cuánto lo quiero cuánto lo admiro y pedirle disculpas porque pelearse por cosas políticas peruanas tú lo sabes bien ¿no? a ti a veces te insultan ¿no? te dicen ah no pero que es de izquierdas de izquierdas caviares ¿qué cosa es eso? en fin eso da igual no deberíamos los escritores no deberíamos en general los amigos pelearnos porque uno vota por un mala y el otro vota por la hija de Fujimori a menudo son decisiones que uno hace arregañadientes sin demasiado entusiasmo ¿no? la amistad tendría que sobrevivir a esas diferencias de opinión ¿no? así que me encantaría me encantaría pero no, no, no no se ve fácil esa reconciliación no se ve fácil claro ¿cuánto de esto está en su libro está en su libro cuando dice que la amistad está claro que está claro que está ese libro se publica en 1971 año en el cual Neruda gana el premio nobre Neruda vivía en París era embajador era embajador de Allende en París de hecho Neruda podría haber sido presidente de Chile quiso ser candidato presidencial retiró su candidatura para apoyar a Allende Allende en gratitud lo nombra embajador en París Neruda tenía una larga carrera diplomática había sido cónsul en Indonesia en otros lugares Neruda llama a Gabo Gabo está en Barcelona y le dice ven ahora mismo te invito a cenar mañana hay algo grande que celebrar Gabo le dice yo no puedo ir así tan de pronto tú sabes que yo no viajo en avión ambos tenían fobia a los aviones me tengo que ir en tren y me va a tomar un tiempito llegar de Barcelona a París y Neruda le dice no tienes que venir en avión en ese vuelo Gabo y Mercedes leen historia de un de Isidio el ensayo en el cual básicamente Vargas Llosa postulaba que García Márquez era Dios que García Márquez literariamente era Dios poseía un talento tan portentoso que era capaz de crear todo un universo en ese vuelo leen historia de un de Isidio y Gabo cada página que leía la arrancaba la descuadernaba y se la pasaba a Mercedes 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 la leía y la tiraba al piso del avión y ahí queda el libro deshilachado desencuadernado reducido a páginas entreveradas en la alfombrilla del avión Neruda no invita a Vargas Llosa a París y Vargas Llosa también vivía en Barcelona como los Gabos entonces es obvio que en ese momento cinco años antes del puñetazo Vargas Llosa estaba rendido ante el genio de García Márquez en ese momento cuando sale historia de un de Isidio ya el genio más genial no era Vargas Llosa el genio más genial era García Márquez ¿no? dos años después año 73 sale Pantaleón y las visitadoras es una novela es perpéntica delirante humorística no es una de las obras maestras de Vargas Llosa en mi opinión es ligera y es divertida está genial pero no es una obra maestra entonces en esos años de pronto estaba la obra inmortal de Gabo que vendió tres millones de ejemplares los siete años que ellos vivieron en Barcelona y Pantaleón y las visitadoras que vendió cien mil ejemplares en un año un montón que luego recibió la oferta de la Paramount eso está contado aquí en el libro para hacer la película y resuelven hacerla en la Romana en Santo Domingo y la Paramount le pide a Vargas Llosa no sólo que le compre los derechos sino que él actúe y que él la dirija y Vargas Llosa le dice a Carmen Balsés que yo no se dirigí a una película y Carmen le dice bueno aprende y contratan a José María Gutiérrez amigo de Mario y son co-directores y Mario pide dos actores en la película Pepe Sacristán al que aquí le decían Franquistán porque los comunistas españoles no lo querían Mario lo admiraba mucho a Pepe Sacristán y Mario pide que la brasileña sea Camucha Negrete una vedette peruana estamos hablando del año 74 75 era una mujer muy muy linda muy famosa y Mario dice ella tiene que ser la brasileña y Pepe Sacristán será Pantaleón Pantoja y entonces ¿qué papel hará Mario? Mario dice bueno yo haré el papel del capitán Mendoza el jefe de Pantaleón Pantoja te cuento todo esto porque cuando se pelea en el año 76 lo primero que hace Mario es decirle a Carmen Balsés retira historia de un decidio y fue un libro prohibido censurado por su propio autor durante muchos años muchos años era imposible conseguir el libro es decir que Mario estaba tan cabreado con Gabo después del puñetazo que no quería que ese libro existiera se había vuelto ateo respecto de de Gabo había dejado de creer en ese Dios y lo mató y el libro desapareció un tiempo largo recientemente ya el libro está de nuevo a disposición de los lectores y esto está saliendo en streaming en vivo estos chicos son unos genios esto está saliendo ahora mismo en youtube en américa según la ciudad son seis horas menos cinco horas menos respecto de Miami son cuatro horas menos en Buenos Aires cuatro o sea que habrá tres o cuatro personas viéndonos saludos a ellas bueno si no hay otra pregunta les agradecemos mucho por habernos acompañado quiero agradecer mucho mucho a Joan Tarrida y a su equipo de Galaxia Gutenberg es un honor para mí jugar en tu equipo Joan y haremos todo nuestro mejor esfuerzo para no defraudarte para no desmayar y para acercar este libro a los lectores si este libro tiene algún moderado éxito no será por mí sino por los personajes que habitan en él por la trama y porque quizá la pregunta de por qué Vargas Llosa derribó de un puñetazo a García Márquez no carece de interés estamos además muy entusiasmados porque ya Italia y Alemania han comprado las traducciones con grandes ofertas y por supuesto iremos a las ferias y al día del libro en Barcelona muy pronto y a alas y buen viento allá vamos con los genios gracias muchas gracias gracias si de pie claro claro el micrófono por favor gracias gracias